En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que declara el último día de febrero de cada año como el Día Nacional de la Educación y Concientización sobre las Enfermedades Poco Frecuentes. Recordemos que este fue un proyecto que se acordó en comité, esa solicitud de la diputada Marzán para darle un tratamiento fácil despacho. De conformidad a los artículos adoptados el martes por los comités parlamentarios para la discusión de este proyecto, se otorgará cinco minutos al diputado informante, luego cinco minutos para hablar a favor y otros cinco para hablar en contra. Y si no hubiese para hablar en contra, serán sumados para hablar a favor. En todo caso, los discursos no podrán ser superiores a dos minutos treinta segundos. Rinde el informe de la Comisión de Culturas, Artes y Comunicaciones la diputada señora Carolina Marzán. Tiene la palabra la diputada Marzán. Gracias por su discurso, diputada Marzán. Seguimos en tercer punto. Entendemos que hubo un traspapel. Traspapelamiento. Muy bien. Adelante, diputada. Hasta cinco minutos para su informe, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los colegas que se encuentran presentes en la sala. Pero muy especialmente quiero saludar acá a las organizaciones que han trabajado. Caminamos por ellas y por ellos. Síndrome de RET, Menkes Chile, DIMUS Chile, FECHER, FEMPOF Chile y todas las organizaciones que trabajan de manera anónima y organizada día a día en nuestra nación. La Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones pasa a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de ley que declara el último día de febrero de cada año como el Día Nacional de la Educación y Concientización de las Enfermedades Poco Frecuentes. Esta iniciativa tiene su origen en una moción de los diputados Diego Ibáñez, Rodrigo González, Amaro Labra, Patricio Rosas y de quien habla la diputada Carolina Marzán. Ideas Matrices o Fundamentales. La idea central del proyecto consiste en declarar el último día de febrero de cada año como el Día Nacional de la Educación y Concientización de las Enfermedades Denominadas Poco Frecuentes, Raras o de Baja Prevalencia. Con la finalidad de visibilizar y sensibilizar a la sociedad y las autoridades frente al elevado costo que significa su tratamiento y el acceso a exámenes para la detección de estas patologías que no están recogidas a nivel legislativo. El proyecto de ley fue aprobado en general por unanimidad con los votos de los diputados Florcita Larcón, Nino Valtolu, Alejandro Bernales, Andrés Celis, perdón, Luciano Cruz Coque, Marcelo Díaz, Amaro Labra, Renzo Trisotti y quien les habla la diputada Carolina Marzán. Cada año se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes a través de una campaña de sensibilización y concientización orientada a informar a la comunidad sobre estos padecimientos y atraer la atención respecto de la falta de equidad e injusticia que viven las familias cuando algunos de sus integrantes se ven enfrentados a estos padecimientos. No obstante que la celebración de este Día Mundial se realiza en coordinación con organismos internacionales y aún cuando en Chile constituye una realidad latente, no existe legislación nacional, una consagración oficial de las enfermedades poco frecuentes que permita enfatizar su estudio y concientización, que ayude a las organizaciones civiles relacionadas al tema a contar con un mayor apoyo y protagonismo nacional. A mayor abundamiento, en nuestro país tampoco se cuenta con una información precisa sobre ellas debido principalmente a la inexistencia de un registro nacional que permita conocer el número de personas que efectivamente padecen estas enfermedades y también a las dificultades y también a las dificultades para detectar su presencia, específicamente por lo costoso que resulta la realización de estos exámenes. Debido a ello, resulta imprescindible establecer un Día de Educación y Concientización Nacional para que la comunidad sea oída y así se marque un precedente de patologías que no están reconocidas a nivel legislativo. De esta forma, se sensibiliza y se vislumbra lo costoso que resulta acceder a los exámenes de detección y la invisibilización de que son objetos principalmente debido a la inexistencia de un registro nacional. El proyecto de ley está estructurado sobre la base de un artículo único que declara en su inciso primero el último día de febrero de cada año según corresponda como el Día Nacional de la Educación y la Concientización de las Enfermedades Poco Frecuentes, Raras o de Baja Prevalencia. El inciso segundo dispone que en el marco de la conmemoración referida, toda institución u organización durante ese día podrá promover y coordinar acciones educativas, acciones de difusión, acciones comunicacionales, acciones culturales, acciones artísticas y acciones científicas. Los integrantes presentes de la comisión coincidieron con el fundamento de esta iniciativa y con la legítima aspiración de sus autores de contar con una ley que instaure el Día Nacional de la Educación y Concientización de las Enfermedades Raras, Poco Frecuentes o Huérfanas. Así, la comisión procedió a dar su aprobación tanto en general como en particular por unanimidad de sus integrantes presentes en la forma descrita en las constancias reglamentarias previas. Durante la discusión se hizo presente que al hablar de enfermedades raras o poco frecuente, hablamos de aquella que afecta a un pequeño número absoluto de personas o a una proporción muy reducida de la población. No obstante, también ser conocida como enfermedades huérfanas, ya que en muchos casos carecen de medicamentos, de estudios o de tratamientos. Asimismo, se indicó que las personas que padecen una enfermedad rara o poco frecuente se enfrentan a múltiples obstáculos en forma cotidiana, como la ausencia de alternativas terapéuticas, la falta de especialistas y la discriminación social por discapacidad. A esto se suma la falta de cobertura por parte del Estado y aseguradoras privadas en consultas, exámenes u otras intervenciones sin código FONASA, y por lo tanto sin bonos ni reembolsos, además de medicamentos y ayuda técnica sin financiar, es decir, constituye una realidad que no tiene un asidero en la institucionalidad, generando una importante indefensión para los pacientes y para la familia. Por los argumentos y razones señaladas, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones invita, recomienda, solicita a la Sala aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en este informe. Es todo cuanto puede informar a ustedes. Muchas gracias, Presidente, muchas gracias, colegas, muchas gracias, organizaciones. Gracias. Muchas gracias, señora diputada, doña Carolina Marzán. Hasta por dos minutos y medio le ofrezco la palabra al señor diputado don Luciano Cruzcoque y luego a la misma diputada informante, señora Carolina Marzán. Diputado Cruzcoque tiene la palabra. Señor Presidente, muchas gracias. Quiero felicitar a lo emocionante, felicitar particularmente a Carolina Marzán. Creo que esta es una muy buena iniciativa saludar a Víctor Rodríguez y a Jessica Cubillo de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes de Chile. Todos los que tenemos que lidiar con discapacidades sabemos lo difícil, lo poco preparado que está la sociedad en general y también todo el sistema, el sistema educativo, el sistema de salud precisamente para poder hacerse cargo. En el caso de las enfermedades poco frecuentes y raras, y se llaman así precisamente porque afectan a 5 por cada 10.000 habitantes, suelen no ser prioridad. Son enfermedades que en general son crónicas, que son de origen genético y que suelen presentarse incluso antes del nacimiento de las personas. Lo grave de todo esto es que en general, y como se señalaba bien en la exposición, no tienen código FONASA. Todos saben el drama que significa en términos económicos que una enfermedad no esté codificada. Por favor, silencio. Hay un diputado interviniendo. Puede continuar, diputado, con coque. Sí, cómo no. Todos saben el drama que significa que no haya código FONASA en términos económicos y los costos que eso significa para la familia. Y no solamente en términos de lo que cuesta la enfermedad, sino de la imposibilidad de que los padres o los cuidadores, la madre en general, pueda ir a trabajar, pueda ejercer algún oficio, porque tiene además la necesidad de cuidar a la persona que padece esta enfermedad. Se requiere en Chile también contar con un registro, ¿verdad? Tenemos una inexistencia de un registro nacional que permite conocer efectivamente el número de personas con enfermedades raras. Y por eso que hemos aprobado unánimemente desde la Comisión de Cultura, y espero también que se apruebe en esta sala cuando se vote, hoy día mismo, un día, el último día de febrero, puede ser el 28 o el 29 de febrero, para tomar conciencia acerca de qué significan estas enfermedades que son difíciles para las familias, difíciles para las que las padece, y que requerimos desde esta Cámara dar una señal importante para que el país pueda tomar conciencia de cómo se pueden tratar, cómo se pueden mejorar y cómo podemos estar más preparados para enfrentarlas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado Luciano Cruzcoquia. Le ofrezco a continuación la palabra a la señora Diputada Carolina Marzán, y luego, hasta por dos minutos y medio también, al señor Diputado Patricio Rosas. Diputada Marzán tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Nuevamente, saludar a todas las organizaciones que hoy día se encuentran presentes, y felicitarlos, y que sigan en esa lucha diaria, y para eso estamos. Y yo estoy segura que hoy día, de manera transversal, vamos a apoyar este proyecto. Quizás solo agregar el trabajo que realizan las organizaciones para visibilizar y apoyar a todos estos grupos, con una lucha en común, con un respaldo que no decae día a día. Hablo, por ejemplo, del síndrome de Vox, Coyaná, Guiarada, de Citrulinemia, de Merckes, de Duchenne, quizás son nombres que para nosotros son... Perdón, Diputada Marzán. Les pido a las señoras y señores diputados, guarden silencio. Hay una diputada interviniendo. Colegas, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás para nosotros son nombres que no nos resultan familiares, pero son realidades que muchas familias de nuestro país dan y libran cada día. Son batallas sin rostros. Respecto a esto, aprovecho de recordar a Juan Esteban, quien padecía el síndrome de Duchenne y nos acaba de dejar en diciembre del año 2019, pero su lucha sabemos que no va a ser en vano, porque hay muchas familias que están y que siguen día a día en este calvario, que esperamos que se transforme en este día de concientización y estudio. Este es un primer paso, pues existe mucha desinformación respecto a estas enfermedades, por ejemplo, España, Estados Unidos, e incluso Argentina, al lado nos llevan años luz en avance en relación a la investigación, al diagnóstico y a la visibilización. Debemos avanzar hacia un camino que permita la investigación y el diagnóstico preciso de diversas enfermedades cuyos síntomas pueden confundirse y por ello es fundamental el apoyo del trabajo de todos aquellos médicos y genetistas en esa dirección y en lo posible que la detección sea a través de un examen accesible, pues muchas veces el silencio se perpetúa por la imposibilidad de obtener exámenes de detección por el alto costo que esto significa. Necesitamos un registro o catastro de estas enfermedades para poner fin a la incerteza de cuántos son, de quiénes son y cuáles son las enfermedades que padecen. Nosotros vamos a seguir avanzando juntos. Este no es cualquier día, no se trata de una simple consagración, sino de un mensaje potente para decir que aquí estamos, que somos personas, somos familia y seguiremos empujando iniciativas que buscan la visibilización y la justicia. Muchas gracias. Gracias, señora diputada, doña Carolina Marzán. Se han inscrito dos colegas más para concluir el tiempo de debate de este proyecto de Fácil Despacho. Le ofrezco la palabra en el orden de inscripción al señor diputado don Patricio Rosas y finalmente a la señora diputada doña Marisela Santibáñez. Diputado Rosas, ¿por qué está contento de eso? Diputado Rosas, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a las agrupaciones que son familias con un miembro de la familia que padece y vive con estas enfermedades poco frecuentes. Agradecer a la diputada Marzán por relevar este problema que afecta a cerca de 8.000 familias en nuestro país, que parece un número grande, pero a la vez para el sistema de salud y los sistemas de salud que coexisten en nuestro país son un número pequeño y por lo tanto constituyen un grupo casi raro, por así decirlo. Y finalmente ellos padecen la dificultad de los tratamientos, de los accesos a exámenes, de los accesos a controles y a especialistas adecuados porque además muchos de los especialistas que tenemos en las redes públicas y privadas no conocen de estos casos. No existe investigación de los laboratorios tampoco porque son enfermedades que por ser poco frecuentes no son rentables para los laboratorios. Esa es la parte inhumana que rige el mercado de los laboratorios también y que afecta particularmente a estas enfermedades que en gran medida no tienen un tratamiento o tienen tratamientos solo de sostén o de mantenimiento, que además son extremadamente caros porque son tratamientos experimentales y que tienen que importarse desde fuera del país. Así que el día de la concientización y la educación es muy importante para partir con algo que podamos hacer, además de ir transitando a tener un registro de las enfermedades poco frecuentes en nuestro país, de estos 8.000 casos que existen y en alguna medida el Ministerio preocuparse, el Ministerio de Salud y FONASA, de tener un aseguramiento del tratamiento de estas enfermedades y apoyo a los familiares. Recordemos que el pronóstico de las enfermedades y el Ministerio de Salud y FONASA es de no más de 15 años y más del 35% fallece en el primer año de vida. Por lo tanto, es una causa muy noble y que tenemos que encarar como país que estamos en la OCDE, que estamos en un país que tiene un sistema de salud que es posible desarrollar. He dicho, Presidente. Gracias. Gracias, señor Diputado. Patricio Rosas. Le ofrezco finalmente la palabra. Me habían dicho que la felicitara por el triunfo del Club de Sus Amores, pero le ofrezco la palabra para hablar sobre este proyecto a la señora Diputada, doña Marisela Santibáñez. Gracias, Presidente. Le agradezco enormemente. Me alegra el día. Me hace el día. Pero claramente el discurso tiene que ver con un proyecto y quiero felicitar a mi querida colega, compañera y amiga Carolina Marzán, porque este es un día que, y es un discurso corto y es preciso y creo que acá no va a haber mayor discusión, vamos a estar todos a favor de reconocer en un día del año las famosas enfermedades poco frecuentes. Si usted busca en las redes sociales, si busca en Google y pone enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, van a salir miles de videos donde se pretende hacer conciencia de que no existen las enfermedades raras y que las enfermedades poco frecuentes, yo no soy una profesional de la salud, pero claramente las enfermedades poco frecuentes son cáncer con otras características que no son indicadas como una leucemia, por ejemplo. AME es una enfermedad poco frecuente que tiene un pronóstico de vida tan, tan, tan corto, tan triste para aquellos que tienen un hijo con una patología, de esta categoría, que lo único que debería hacer un Estado, una nación, una ciudadanía, es abrazar y acoger estas enfermedades llamadas poco frecuentes, pero seguramente más graves que cualquier otra. Cuando vemos que estas enfermedades no están dentro de las 90 patologías que cubren un auge o un GES, más ganas me dan de seguir luchando. Porque quien tuvo una hija con cáncer o quien tiene un pariente que ha tenido alguna patología difícil de tratar, por lo mismo, más cara y más costosa para cualquiera, créanme que deberían llamarse las enfermedades con mayor necesidad, las enfermedades de primera cobertura, pero no enfermedades poco frecuentes. Y así hacer conciencia también con quienes son los dueños de las farmacéuticas, por lo tanto de los medicamentos que tienen que consumir nuestros niños o nuestras familias o nuestros parientes que tienen una enfermedad poco frecuente. Agradezco muchísimo que se dejen de llamar enfermedades raras, porque no hay enfermedades raras. Pero al mismo tiempo le hago un llamado al señor Mañalich, o a quien esté a cargo de la salud en mi país, en el gobierno que sea, que este tipo de cosas se vean con otra conciencia. Es solamente una cuestión de voluntad. Es solamente una cuestión de voluntad incluir patologías como AME, patologías que efectivamente en tu oído suenan muy extraños, pero en el cuerpo de un ser humano... Muy bien. Gracias, señora diputada. Se ha terminado el tiempo de debate de este importante proyecto. Votación general. En votación general, el proyecto de ley iniciado en moción, que declara el último día de febrero de cada año como el Día Nacional de la Educación y Conscientización sobre las Enfermedades Poco Frecuentes, hago presente en la sala que el proyecto trata de materias propias de ley simple o común. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Álvarez, don Sebastián. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 121 votos. Aprobado por unanimidad y por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular y despachado al Senado. Felicitaciones a los dirigentes por la constancia y el esfuerzo. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.